Bienvenido a este programa especial, donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente, le habla el Pastor Carlos Barra. Con temor a Cristo hay paz, hay bendición, hay cambio, hay transformación, gloria sea el Señor. Hay fluir de Dios, hay fuego, bendito sea el Señor. Hay viento de Dios, bendito sea el Señor. Hay río de gozo, donde mora el Señor. Ven, vengan y ven. Dios te bendiga a todos y a todas. Toman su Biblia en las manos y vamos a abrir la gloria sea el nombre del Señor. En el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Capítulo 3, verso 22 y 23. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 22 y 23. Aquí tenemos la lectura de la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Aquí está encerrado el mensaje de Dios para nosotros hoy. Dios siempre tiene una palabra nueva para nosotros. Dios siempre tiene un pan nuevo. Así como en el tabernáculo, en el lugar santo, se renovaba el pan cada sábado. Era cambiado. Dios va a renovar el pan que hay en tu vida hoy. Tú vas a comer pan de presencia hoy. Tú te atreves a creerlo si lo crees de ir conmigo y voy a comer pan de presencia hoy. No va a comer pan común. En muchos lugares se ofrecen pan común, pero en Dios se ofrece el pan de presencia. Gloria sea el Señor. Porque la presencia irá contigo desde hoy hasta que tú quieras estará contigo. Gloria sea el Señor. En ti estar y mantener la presencia de Dios vigente en tu vida. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió. Y descendió al Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Padre, gracias. Muchas gracias por estas palabras. Permite, oh Señor, que tu palabra, Dios, lleguen hasta nuestras vidas. Cambien lo que tiene que ser cambiado, Señor, en nosotros. Transformanos, oh Dios, a través de tu palabra. Danos la fuerza que necesitamos. El alimento que necesita nuestro espíritu, Dios, dalo hoy, oh Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Este es el pan tuyo, Señor, para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Para gloria de nuestro Dios. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Con gozo, con gozo. Siempre lo hacemos con gozo. Alabado sea el nombre de Dios. Que bueno, hermanos, es poder estar en la casa de Dios. Cuando usted analiza las Escrituras, se da cuenta, hermano, de lo que pasaba con los sacerdotes del Antiguo Testamento, tanto en el Tabernáculo, como en el Templo. Y más después que el salmista David organizó el sacerdocio en Jerusalén, que hizo 24 órdenes sacerdotales. Imagínense, 24 grupos de sacerdotes y levitas, porque eran ya demasiados lo que habían. Entonces había que llevarlo por turno a servir al Tabernáculo. Allí hacían diferentes ministerios, cuidaban las puertas, atendían la gente que llegaba con problemas, los que iban a ofrecer sacrificios por su pecado y por los pecados de su familia. Las ofrendas que llevaban, las primicias que llevaban. Allí había otro que entonces hacían los sacrificios, buscaban los animales, los sacrificaban, lo ponían sobre el altar y esperaban allí hasta que se consumiera. Y ofrecían otros sacrificios más y ofrendas que llevaban. Gloria al Señor. Imagínense, había una ofrenda que se llamaba la ofrenda mesida. En esa ofrenda eran tres cosas las que se tomaban en las manos y el sacerdote la Mesía. Frente al fuego, porque eso no se podía quemar. Solo recibir el calor, el autor del fuego de Dios. Gloria sea al Señor. Estaba la grosura, estaban los intestinos y los riñones. Esas cosas de los animales solo se pasaban cerca del fuego para que fuera una ofrenda mesida. Entonces, por eso es que nosotros decimos que es bueno ofrecer ofrenda mesida a Dios. Cuando movemos las manos, estamos ofreciendo una ofrenda mesida a Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Ya usted sabe, cuando usted mueve la mano, está ofrendando a Dios. Ofreciendo una ofrenda mesida al Señor. Pero adicionar, gloria sea al nombre del Señor, a esto. Como eran 24 órdenes de sacerdotes, cada semana le tocaba a una orden sacerdotal. Eran miles los sacerdotes y le tocaba una semana ministrar, toda la semana entera, completa. Comenzaba domingo y terminaba sábado. El sábado se cambiaban los panes porque se cambiaba también el sacerdocio. Venía otro grupo de sacerdotes. Había una orden sacerdotal, no puedo hablar de todas las órdenes, pero había una orden sacerdotal que era la número 8. Era la orden de Abías. De esa orden iba a descender Zacarías, el padre de Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista pertenecía a la octava orden sacerdotal. Pero la bendición de Dios para Juan el Bautista fue tan grande que aunque la Biblia no registra que él ofreció sacrificio como sacerdotes, pero sí registra que Dios lo comenzó a usar como profeta. O sea, era un profeta y sacerdote como Ezequiel, que era profeta y sacerdote. Gloria sea el nombre del Señor. Aparte de eso, a él le iba a corresponder, hermano, a esa orden, la orden número 8. El 8 significa restauración, cambio, transformación, cántico nuevo. Tiene mucho significado el número 8. Por eso David usaba, aunque él tenía varias alpas, diferentes alpas, para entonar los cánticos, porque dependiendo qué cántico iba a entonar, él tomaba una alpa. Si iba a cantar de su lamento, tomaba el alpa del lamento. Si iba a cantar con gozo, tomaba el alpa del gozo. Gloria sea el Señor. En el alpa del lamento, él contaba su pena, su tristeza, su dolor y sus aflicciones. Pero en el gozo, cantaba con su alpa con gozo. O sea que él fue cuidadoso en esa parte. Gloria sea el Señor. Pero, ¿por qué traigo esto, hermano? Los sacerdotes a veces tenían que esperar 23 semanas que pasaran para volver a ministrar. Durante el tiempo que ellos no estaban ministrando, tenían que estar en su casa cumpliendo sus compromisos familiares. O arando la tierra, sembrando, cosechando. Hacían otras cosas. Y usted sabe lo que pasar 23 semanas sin poder ir a la casa de Dios. Pero el anhelo era tan grande de esa gente, de servir. Por eso encontramos algunos de los salmos escrito, gloria sea el Señor, por los levitas que servían. Y entre ellos está el salmo 42. Que decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? El anhelo de ir a la casa de Dios. Tristemente hay muchas personas que toman vacaciones. No porque Dios se la da, sino porque ellos mismos toman las vacaciones de la casa de Dios y no saben lo que se están perdiendo. No saben, hermano, la bendición que es estar en la casa de Dios. Es una bendición grande, hermano, cuando usted deja de tomar vacaciones y usted toma la costumbre de ir a la casa de Dios para ver o escuchar el mensaje que Dios tiene para usted. Para usted recibir lo que Dios tiene para usted, porque Dios siempre tiene para nosotros. Depende de nosotros, depende de nosotros, depende de nosotros entender que Dios tiene para nosotros el día en que estamos en su casa. Usted tiene que pensar que Dios tiene algo para usted en este día. Que usted no vino aquí de gratis. Que usted no vino porque quiso. El Espíritu Santo lo convenció a usted. El Espíritu Santo puso en usted venir a esta casa hoy. ¿Sabe por qué? Porque quería hablar con usted. Dios quiere hablar con usted. Usted le importa a Dios, aunque Dios no le importe a usted. Aunque usted no piense en Dios, usted es importante para Dios porque usted es una criatura de Dios. Dios lo formó en el vientre de su madre, Dios lo creó ahí, Dios lo creó ahí. Y lo hizo dependiente de Él. Todos los humanos dependemos de Dios. ¿Qué pasaría si no hubiera sol, si no hubiera lluvia, si no hubiera viento, no hubiera vida? Y Dios nos regala todo eso. Dios nos da todas esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, algo tenemos nosotros que agradecerle a Dios. Gracias por la vida. Gracias por el respirar. ¿Sabe usted cuánta gente se están ahogando en este día? Buscando aire para respirar y no lo encuentran. ¿Sabe cuánta gente están en hospitales y clínicas deseando levantarse para ir a una iglesia a adorar a Dios? Y no lo pueden hacer. Y Dios le ha dado ese privilegio a usted. Usted está aquí. Usted está aquí. Porque Dios le trajo. Todos necesitamos a Dios. Todos. El mismo Cristo dijo no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos oír una palabra. Necesitamos saber que Dios está pendiente de mí y de ti. Tú necesitas saber que Dios está pendiente de ti. Que tus problemas, tus necesidades, tus dificultades y tus necesidades no están ausentes de Dios. Dios está pendiente de todo lo que tú estás pasando. Y por eso te inquietó a venir. Porque Él quiere mostrarte su amor. Dios te ama. No sé si eres capaz de decirle a la persona que está más cerca de ti. Dios te ama. Dios te ama. Y si Dios me ama, tiene algo precioso para mi vida. Tiene algo precioso para ti en este día. Ese Dios. Ese Dios, hermano. Había llegado un momento profético en la escritura, hermano. Y era la manifestación del Hijo de Dios. Aunque ya Jesús tenía 30 años en Israel. Y que era conocido en Nazaret como el Hijo del Carpintero. Todos ignoraban quién era Jesús. Y llega el tiempo de la manifestación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y a llegar ese tiempo de que Él se manifestara. El Espíritu Santo lo guió al Jordán. Al río Jordán. A que descendiera al Jordán. El Jordán, hermano, tiene muchas historias preciosas. Que están impregnadas en la escritura. Hay otras. Porque no todo lo que pasó se escribió. Hay otras historias muy preciosas. Diferente a la que voy a tratar hoy. Sobre el Jordán. Ese Jordán, gloria sea el nombre del Señor. Que se abrió para darle paso al pueblo de Dios. Y que fue abierto. A través de un grupo de sacerdotes que cargó el Alca. Los de la tribu de Leví. Los levitas. Levitas y sacerdotes de la tribu de Leví. Que se pararon a la orilla del mar. De perdón. Del río Jordán. Y cuando sus pies descalzos tocaron. La orilla del río. El río se abrió. Y el pueblo cruzó casi. Algunos dicen un millón. Otros dicen dos millones. Otros dicen tres, cuatro millones. No sé cuánto. Pero todos cruzaron. Y el río se mantuvo. Con el camino abierto. Para que el pueblo de Dios cruzara. Una historia preciosísima. Pero hoy vemos. Venimos al hijo de Dios. El hijo de Dios. He enviado al Jordán. ¿Por qué es enviado al hijo? El hijo de Dios al Jordán. Yo quiero que piensen hermanos. De que hay un Jordán. En el cual tenemos todos que descender. Tenemos todos que ir. Tenemos todos que sumergirnos en él. Tenemos que todos ser limpiados en ese Jordán. Como fue limpiado Naaman. Ese Jordán es un río de restauración. De cambio. De transición hermano. Y hay cosas en nuestras vidas. Que tienen que ser cambiadas. Ya. No es mañana. No es pasado. No es el mes que viene. Es ya. Gloria a Dios. Algunos tienen miedo. Gloria a ser Señor. Tienen miedo. De descender al Jordán. Pero no es hermano. Tenerle miedo. De descender al Jordán. En el Jordán. Entiende lo que voy a decir. En el Jordán. Dios tiene un cambio para tu vida. Viene un cambio de parte de Dios para ti. Pero tiene que descender. Tiene que descender. A tu Jordán. No puede continuar como hasta ahora. El cambio que tú buscas. El cambio que tú esperas. El cambio que tú estás pidiendo. Va a acontecer cuando tú tomas la decisión de descender. Tengo que descender. Tengo que descender. Te atreves a decirlo. Tengo que descender. Porque descendiendo voy a ser bendecido. Va a ser bendecida cuando descienda. El Señor dice que el que quiere ser grande debe ser pequeño. Hay que bajar. Hay que bajar. Hay que descender. Para ser grande en él. Para ser grande en él. Hay que descender. Por lo tanto. Dios te provee ese Jordán. Para que tú desciendas. Tal vez lo que tú estás buscando. No lo he encontrado. Porque no te ha dispuesto a descender. Hay que descender. Pero qué bueno es el río de Dios. Qué bueno es el Jordán de Dios. Un río que nos brinda esperanza. Un río que nos da la oportunidad de cambiar. De ser transformado. De ser llevado a ser otra persona. Dios quiere cambio hoy en nuestra vida. Dios quiere cambio. Dios quiere transformación en nosotros. Dios quiere cosas nuevas en nosotros. No ser persona maldiciente. Ni amargada. Ni triste. Sino persona gozosa. Porque el río de Dios. Está corriendo en nuestras vidas. Porque nosotros. Hemos buscado la fuente de vida. La corriente del río de Dios. Alegra la ciudad. La corriente del río de Dios. Alegra la iglesia. La corriente del río de Dios. Alegra nuestras vidas. Amas, 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 ayah. Necesitamos que esas corrientes fluyan en nosotros, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tenía reservado una bendición, hermanos. A través de Jesucristo para su pueblo israelí. Y el Espíritu Santo lleva a Jesús al Jordán. Ya Juan el Bautista había profetizado ya. Yo soy un enviado de Dios. Yo solo vengo a anunciar lo que viene detrás de mí. Yo podría decir hoy yo soy solo un enviado de Dios. Anunciar lo que viene. Ya proféticamente. Vienen cambios para los que quieran cambiar. Vienen cambios para los que quieran ser cambiados. Y ser transformados. Vienen transiciones. Viene poder. Viene bendición de Dios para aquellos. Gloria sea el Señor. Que están buscando a Dios. Vienen cosas grandes de Dios. Vamos, vamos. Quiero profetizar cosas grandes de Dios que vienen para la iglesia. Para aquellos que se lavan. Para aquellos que se limpian. Para aquellos que entran al Jordán. Vienen cosas grandes del cielo para ti. ¡Saba, saba, loya! ¡Saba, saba, loya! Tu tiempo de angustia van a pasar. Tu tiempo de aflicciones se van a ir. Tu tiempo de sufrimiento se van de tu vida. Porque vienen tiempos de refrigerio de parte de Dios. Tiempo de refrigerio espiritual viene para el pueblo de Dios. Viene la lluvia tal día. ¡Viene la lluvia tal día! Viene lluvia de parte de Dios. Elía le dijo. Elía le dijo al rey acá. ¡Corre! Porque estoy oyendo. Una lluvia fuerte que viene para ti. ¡Corre, hermano! ¡Corre, corre y sube! ¡Corre y sube! ¡Corre y sube la casa! ¡Sube a la casa de Dios! ¡Sube a buscar! ¡Sube! ¡Que viene la lluvia de Dios grande! ¡Viene la lluvia de Dios grande para el pueblo! ¡Viene el avivamiento grande para la iglesia! ¡Viene la gloria de Dios para bendecir la iglesia! ¡Viene poder! ¡Viene unción! ¡Viene fuego! ¡Viene fuego! ¡Viene fuego! ¡Viene provisión del cielo! ¡Dios va a enviar cosas maravillosas! ¡Dios va a hacer cosas grandes contigo! ¡Dones, ministerios, talentos! ¡Van a ser dados! ¡Porque este reino tiene que ser predicado con poder! ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores del altar de Dios? ¿Dónde están los adoradores del altar de la presencia? ¡Eleven su mano y alaben! ¡Eleven su mano y alaben! ¡Eleven su mano y alaben! ¡Alaven! ¡Alaven! ¡Que vienen cosas grandes para ti! ¡Oh, para ti vienen cosas maravillosas! ¡Te sorprenderán! Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó son las que Dios tiene preparadas. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas grandes preparadas? ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Cosas grandes vienen! ¡Cosas maravillosas van a acontecer! ¡Oh! ¡Viene renovación de poder! ¡Viene renovación de unción! ¡Renovación de dones! ¡Renovación de ministerios! ¡Vidas van a ser transizadas! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Esa debilidad que hay en ti se va a convertir en fuego! ¡Esa debilidad que hay en ti se va a convertir en poder! ¡Esa lucha interior que tú llevas! ¡Va a ser fuego lo que va a haber en tu vida! ¡El fuego va a correr en ti! ¡Va a correr sobre ti! ¡Va a correr en tu alrededor! ¡Te va a envolver el fuego de Dios! ¡El poder de Dios te va a envolver! ¡Viene en tiempo glorioso! ¡Viene en tiempo glorioso! ¡Viene en tiempo glorioso! ¡Viene en tiempo de victoria! ¡Tiempo de victoria! ¡Tiempo de arrebatar! ¡Tiempo de conquistar! ¡Tiempo de poseer! Lo que tú no tenías Dios te lo va a dar Lo que tú querías Dios te lo va a proveer Alaba, alaba, alaba Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ahí está tocando Ahí está tocando el fuego Dios está confirmando con su Santo Espíritu Dios está confirmándolo ahora, ahora, ahora Alaba, alaba, alaba Da un salto, da un salto de victoria Salta, da un salto Oh, llegó tu victoria Llegó tu victoria Llegó el tiempo de tu bendición Será bendecida, será bendecida Será prosperada Dios va a prosperar lo que ha puesto en tus manos Tiempo de refrigerio Tiempo de gozo Tiempo de poder Aleluya Es mi iglesia Es mi pueblo Es mi iglesia, es mi pueblo Voy a bendecirlo Voy a bendecirla Voy, voy, oh Hay gozo en el cielo Hay gozo, hay gozo, gozo Alaba 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 Aleluya Aleluya Nada ni nadie podrá robarte lo que Dios Ha determinado para que tú reciba Ningún buistre se va a robar lo que Dios tiene para ti Nadie se va a comer tu porción Dios tiene una porción de su heredad para ti Oh, estamos viviendo tiempo profético Entra en el tiempo profético de Dios Díselo, yo estoy viviendo tiempo profético Yo estoy viviendo en el tiempo profético de Dios Tiempo de bendición para mi vida Alabado sea el nombre del Señor Era necesario que Jesús descendiera al Jordán Dios quería bendecir el pueblo Pero nuestro Señor tenía que descender al Jordán Siéntese un momentito por favor Tenía que descender al Jordán el Señor Jesús Que bonito hermano Cuando leemos La lectura Que Dios nos dio para compartir en este día Comienza diciendo Lucas El doctor Lucas Aconteció Dice que fue un acontecimiento Porque en medio de toda aquella multitud Que estaba reunida Esperando ser bautizado por Juan el Bautista Acontece Que apareció Jesús Apareció Dios hecho hombre Y aparece en aquel escenario hermanos Para dar un ejemplo Aparece en aquel escenario porque Era necesario que él estuviese allí Aunque Juan había hablado de él Había dicho Detrás de mí viene alguien Que yo no soy digno ni siquiera De desatar las correas de su calzado Dice Él le bautizará con Espíritu Santo y fuego Yo lo estoy bautizando en agua Pero él lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego Por eso es que Juan Escribe En su carta De primera de Juan Capítulo 5 Verso 7 Porque tres solo quedan testimonio en el cielo Y tres en la tierra Y los tres que dan testimonio en la tierra Es el agua La sangre Y el fuego Ahora hermanos Un acontecimiento Porque es un acontecimiento Por lo que a continuación va a ocurrir Dice cuando Todo el pueblo se bautizaba Cuando todos estaban pendientes A su bautismo Cuando todos los reunidos allí Entendieron que era necesario bautizarse Para entrar En un nuevo nivel espiritual Ya no era el fariseísmo Ya no era La El tiempo de los escriba Y del templo O la sinagoga De Jerusalén Ya era el tiempo de Dios Llega un tiempo Cuando tenemos que ir a las aguas Hermano A las aguas de Dios Espiritualmente hablando A veces nos creemos fuertes Seguros Creemos que tenemos Todo resuerto Tal vez un buen seguro médico Tal vez dinero en el banco Tal vez un buen trabajo Tal vez una buena posición Nos sentimos una seguridad farsa Porque cuando llegan las situaciones Vemos que lo que tenemos No sirve para resolver nuestros problemas Y más si son espirituales Los problemas espirituales No se resuelven con dinero Gloria sea al Señor Gloria sea al Señor Pero cuando usted entiende Que Dios Tiene un río Donde usted puede humillarse Donde usted puede ir Y depojarse Donde usted pueda descender Y decir Aquí estoy Señor Haz de mí como tú quieras Cuando usted puede hacer eso Gloria sea al nombre de Cristo Entonces Dios le bendice El cielo había permitido Había estado cerrado Por muchos años hermanos En los templos O en las sinagogas judías Solo se ofrecían rictos Rictos Tradiciones hermanos Se habían apartado aún De la ley de Dios La palabra de los hombres Valía más que lo que decía La Biblia Pero llegó Jesús Y dice que Descendió Y fue bautizado Por Juan el Bautista Él no tenía necesidad de eso Juan el Bautista Lo sabía Por eso Juan el Bautista Le dijo Yo no soy digno De bautizarte Pero el Señor Pero el Señor lo dijo Hazlo así Para que se cumpla La escritura Dice la escritura Que cuando Jesús descendió A las aguas Se sumergió Completo En las aguas Dice Que al salir Jesús Luca Lo expresa De una manera Diferente A lo como lo expresan Marcos Y Mateo Porque Luca dice Que después que Jesús Bautizado Después que sale Oiga Lo que hace Cristo Dice Y orando Orando Jesús Había cumplido La parte de descender Como hijo de Dios Por la grandeza Que había en él Decidió descender Para alcanzar La grandeza De Dios Estoy hablando Hermano De dos naturalezas Que habían en Cristo Una humana Y una espiritual La naturaleza Humana Tenía que descender Hasta que Las cosas humanas No desciendan En nosotros No vamos a crecer No vamos a crecer En lo humano Tiene que descender Para que crezca Cristo Juan el Bautista Lo dijo Es necesario Que yo descienda Para que crezca Cristo Cuando usted Se dispone A descender Cristo Va a comenzar A crecer En su vida Y a tomar parte De su vida Hasta que toma Toda su vida Y todo su ser Démosle un aplauso Al Señor Pero ocurrió Algo hermano Sobrenatural El cielo estaba Cerrado Y cuando Cristo Sale Del río Y ora Dice Mateo Y dice Marco Que el cielo Se abrió Lo que estaba Cerrado Se abrió Lo que impedía Que el pueblo De Dios Fuera bendecido Se abrió Y cuando se abrió El cielo Y diciendo Dios Desde el trono Va a participar Ahora En la vida De todos aquellos Que van a su Jordán En la vida De todos aquellos Que se humillan De todos aquellos Que necesitan A Dios Dios va a participar En su vida Porque el cielo Se abrió Hay cielo abierto Para que tú Sea bendecido Hay cielo abierto Para que tú Sea bendecida Hay cielo abierto Para que descienda El Espíritu Santo Sobre ti Hay cielo abierto Para que tu vida Sea transformada Hay cielo abierto Para que tu vida Sea cambiada Hay cielo abierto Para que tú Recibas milagros Hay cielo abierto Para que reciba Los mensajeros De Dios Los ángeles Dios abrió El cielo Para ti Dilo Dios abrió El cielo Para mí No somos Ausentes De Dios Estamos en su presencia Hermanos Jesucristo Abrió el cielo Para que haya Un contacto directo A través de él Con el Padre El mismo dijo Y todo lo que ustedes Pidan al Padre Yo lo haré Y si el Señor Abrió El cielo Fue Glórias al Señor Primero para anunciar Al pueblo Quien era Jesús Y segundo Para enviar El Espíritu Santo En forma corporal Que nadie lo había visto El Espíritu Santo En forma corporal Vino hermano Con la forma De una paloma Desde el cielo Y se asentó Sobre la cabeza De Jesús Para que la gente Mirara ahí La tres personas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y el Padre Habló desde el cielo Y dijo Ese es mi Hijo A él Oíd Si Dios Abrió el cielo ¿Por qué hermano Estamos padeciendo Fuera del cielo? Hay una puerta abierta Tú tienes un asexo Para ir al cielo Tú tienes un asexo Para aclamar Señor Necesito tu ayuda Necesito tu bendición Necesito tu protección Necesito tu gozo Necesito tu poder Necesito un milagro El cielo se abrió Para bendecirte hoy Dios abrió el cielo Para que tú seas bendecido Se imaginan ustedes Tres experiencias Que Dios me permitió Vivir en tres Campañas diferentes Estuvimos en una Campaña en Baní Estaban todas las iglesias Y los pastores Y había una situación Difícil para la iglesia Necesitaban un dinero Para resolver Algunas situaciones Y me pidieron Que orara Para que Dios Le proveyera Ese dinero Y como yo sé Que el cielo Está abierto Le dije No tengan pena Cuando me entregaron El micrófono Le dije Cuanto tienen fe En Dios Todo el mundo Levantó la mano Porque La gente Es lo que le gusta Más Congraciarse Con los demás Para que crean Que ellos Son gente de fe Y yo le dije No, no, no Bajen las manos Yo le voy a explicar Lo que yo voy a pedir Es imposible Es imposible Y si usted no cree En lo imposible No ore conmigo Porque yo creo En el Dios De lo imposible Yo voy a pedir Ahora que Dios Haga caer Dinero del cielo Oiga Oiga Que Que reto Le di a Dios Que cayera Dinero del cielo Apareciera dinero Yo no sé De qué banco Lo sacó el Señor Lo que yo sé Es que cuando yo Comencé a orar Comenzaron gente A gritar Y a danzar Y a dar vueltas Y el primero Que apareció Fue un joven Que estaba vendiendo Naranja En una esquina Con un paquete De cáscara de naranja Y un paquete De dinero Que le cayó En la mesa Dando gritos Con todo Y lo tiró Mira lo que cayó Arriba de mi mesa Gloria sea El nombre del Señor Gloria sea El nombre del Señor Cuando Dios Abre el cielo Es para bendecir Hermano No para que usted Sepa que el cielo Está abierto Dios lo abre Para bendecir Y si en el Jordán Se abrió el cielo Tú necesitas Bajar al Jordán Para que el cielo Se abra para ti Alaba Dios Que el cielo Se va a abrir para ti Y desciende En tu Jordán Desciende En tu Jordán Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Se puede saber Que tiene hermana? Yo tengo De enfermedad ¿Tiene? Yo tengo De enfermedad Si Si yo tengo Problemas en los intestinos En el estómago Y hace un mes Y medio Terminó de pasar el COVID Por quedar un poco Implicado Usted no le ha dado Su vida a Cristo Todavía Ya lo hizo ¿Y qué usted va a hacer Si Dios la sana? Adiós Imágenes Da gracia Da gracia Acérquese un poquito Solo cierre los ojos Los ojos Cierren Póngase la mano En el vientre En el vientre Dios va a tocar Sus intestinos Su estómago Su vía digestiva Completa Ahora Y va a tocar Sus pulmones Ahora Esos pulmones Van a comenzar A funcionar Normales Como siempre Lo hicieron Y esa vía digestiva Va a comenzar A funcionar Normal Después que usted Salga de aquí Va a comer Y va a notar La diferencia De lo que Dios Ha hecho en usted Y va a notar Que sus pulmones También ha cambiado Porque usted Está en un lugar Donde Dios Se manifiesta Donde el poder De Dios Fluye Y ahora Está fluyendo El poder De Dios En su vida Está fluyendo El Espíritu Santo En usted Ahora Hay un fluir De Dios Dispuesto Para usted El cielo Se abre El cielo Se abre El cielo Se abre Y la toca Ahora En el nombre De Jesús Démosle un aplauso Al Señor Hermano Gloria a Dios Hay ángeles Operando aquí Ángeles Han bajado Y están Operando aquí Dios le bendiga Mucha fe Mucha fe Tiene usted Yo vengo De Georgia De Atlanta De Georgia Atlanta Yo estuve allá En Georgia Mi esposa Estuvo allá Si Estuve allá Predicando Y me están Invitando Pero no sé Si voy a poder ir En esta ocasión ¿Se puede saber Cuál es su problema? Yo no estoy Enferma No está enferma Yo lo que estoy Es espiritualmente Estancada Y eso me preocupa Porque yo quiero A Dios Lo amo con todo Mi corazón Y le sirvo Pero sé Que hay mucho más Claro Fíjese A veces Llegan esos Cansancios Espirituales A nosotros Y a veces No es tedioso Hasta podernos De rodillas Lo que tendremos Que cambiar Es la temática Usted puede orar Caminando Puede orar Acostada Puede orar Sentada Puede orar En su vehículo Si trabaja Puede orar En su trabajo Y decirle Señor Yo te amo Yo te alabo Yo te alabo Bendito sea tu nombre Hágalo Puede entonces Clamar a Dios Por el gozo Llena mi vida De tu gozo Tengo gozo Yo estoy llena Del gozo De tu presencia Yo estoy lleno Del fuego De tu poder Llévate el cansancio Físico Y muscular Le digo Le digo Que cuando yo me sentía Muy cansado ¿Sabe lo que hago? Le pido al Señor Que envíe un ángel Para que me dé masaje Y el ángel me da masaje En el cuerpo Todo eso lo hace Dios Porque los ángeles Están para servirnos A nosotros Usted se va a ir de aquí Con un ángel Y usted verá Como la cosa va a cambiar Uno de los ángeles Que bajó del templo Se va a ir con usted Y usted lo va a sentir Esta noche Va a sentir Que va a llegar a su vida Padre en el nombre De Jesús Ahora Tu ángel llega Señor Tu ángel llega Y la toca ahora 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 Comienza a fluir ahora Comienza a fluir ahora La unción nueva Oh Renueve esa unción Ahora 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 Ese fuego Ese fuego Ese fuego Tócala 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 Padre Tócala en el nombre de Jesús Tócala ahora Ahora Ahí está el Espíritu Santo Ahí llegó la unción Del Espíritu Santo Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Ahí está tocándola Ahí está Ahí está obrando Ahora 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 Recibe 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 Lo que viniste a buscar Te lo lleva Dice el Señor Te lo lleva Lo que tú necesitas En el nombre de Jesús Amén Recibe tu bendición Dios te bendiga Hay algo en particular Por lo que usted quiere Que oremos Ok Padre gracias Porque tú me das La oportunidad de orar Por esta vida Él dice que no Pero yo sé que sí Sí Señor Mira su condición No la voy a decir Pero mira su condición Física Estiende tu mano Y toca la parte Afectada que hay en él Y devuélvele la salud En el nombre de Jesús Para gloria de tu nombre Amén Que Dios le bendiga A todos Dios le bendiga Haber sintonizado Este programa Para escuchar La palabra de Dios Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga